A rojo, canto, le llave, berrón, que venga, bolsillo, venga, lejón. Bueno, también asimilamos la forma en que el pueblo puertorriqueño celebra sus navidades. Aquí ponemos música dominicana, puertorriqueña y de todos los vecinos también. Cuba, bueno, los vecinos hispanoparlantes, que son los que entendemos. Bueno, vamos a compartir el cafecito en el espacio estelar del día con el jurista Francisco Álvarez para comentar la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Odebrecht, que ha sido juzgar en esa instancia solamente al senador Tomy Galán y los otros cinco imputados. Gracias. Este, Ángel Rondón, Conrad Pitaluga, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y ¿cuál me falta? ¿André Bautista? ¿André Bautista? Entonces van a un tribunal ordinario. Las consecuencias que eso tiene para el caso Odebrecht, que desde que se presentó el expediente de la Suprema Corte, en este programa dijimos que ese expediente estaba hecho para caerse, la juez Miriam Germán lo dijo también y las reventaron de una manera desconsiderada. Buenos días, Pancho. Buenos días, Uchi, Javier, y a los amigos y amigas televidentes. Jurídicamente, explícanos esa decisión de la Suprema y lo que implica para el expediente del caso Odebrecht. Bueno, lo primero es ponerle en su contexto, ¿no? ¿Cuál es su alcance más bien? Porque tú decías que cinco de ellos son enviados a la jurisdicción ordinaria en primer grado, un tribunal colegiado de primer grado que conocería el caso de fondo y que entonces Tomigalán se queda en jurisdicción privilegiada. Se queda en jurisdicción privilegiada modificada por esa sentencia también, porque ya no va a conocer el caso de Tomigalán el pleno de la Suprema Corte de Justicia, como estaba conociendo la de todos, sino que Tomigalán ahora su caso va a ser conocido por la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Ese detalle no se está resaltando. Ah, que ya no es el pleno, sino la sala penal. Y eso le da posibilidad de otra instancia, ¿no? Entonces, eso explica la razón fundamental de esta decisión. Bueno, ciertamente la Constitución de la República Dominicana establece el derecho a que su caso pueda ser juzgado por un tribunal y revisado por otro. Lo que se llama usualmente apelación. Es decir... Se gana o pierde, pero esa sentencia, si recurre en las partes, va a una corte de apelación que la revisa de nuevo en los hechos y en el derecho. Pero una corte de apelación de la Suprema. No. No, no. Es decir, una decisión de la sala penal de la Suprema puede ser revisada por una corte de apelación. De hecho, el caso de Brecht, vamos a ponerlo en el caso que estamos analizando. Enviaron el caso a un tribunal colegiado de primer grado del Distrito Nacional. Va a conocer el fondo. Y esa sentencia que se dicte ahí puede ser objeto de un recurso de apelación, de la corte de apelación. Pero en el caso de Galán sería otro. Y de ahí puede llegar a encasación a la Suprema Corte de Justicia. Lo que te estoy diciendo es que comenzar de cero, mucha gente tal vez no entiende lo que implica el alcance. Es que va a ser juzgado el tema de fondo en primer grado, pero va a tener derecho a ir a apelar y a que su caso se conozca en hecho y derecho en segundo grado. Y entonces podrá llegar incluso a la Suprema Corte en un recurso de casación. Pero en el caso de Tom y Galán, Pancho, que lo conoce la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, directamente se apela ya ante el pleno. Entonces, ¿por qué bajan a Tom y Galán del pleno, donde estaba el caso junto con todos los demás, a la Sala Penal de la Suprema Corte? Es para darle la oportunidad que tenga una posibilidad de recurrir esa decisión que va a dar la Sala Penal. Entonces, lo que dice la decisión de la Suprema Corte, se dio a conocer hace un par de días, es que ese caso de Tom y Galán, después de que se conozca por la Sala Penal de la Suprema Corte, puede ser objeto de un recurso de casación ante el pleno de la Suprema Corte. Aquí el tema es crear la posibilidad de un recurso. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que efectivamente uno de los derechos es el derecho al recurso. no solamente lo dice la Constitución de la República, la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene una disposición similar. Y ustedes dirán, ¿y desde cuándo? ¿Desde antes de ayer? No, eso ha estado ahí toda la vida. ¿Y por qué ahora? Eso se ha estado discutiendo por años, el derecho al recurso o no. Y se decide ahora que hay un senador del partido en el gobierno. No, y sobre todo el caso más emblemático de todos. Entonces, por eso la ciudadanía podría tener derecho a decir, ¿y por qué con el chino? ¿Puede ser con la Radamaya García? Sí, sí, el diputado del PSD. Que traficaba con Haití. Con haitiano, con chino, con chino a través de la frontera con Haití. Por eso le pusieron el chino. Pues ese individuo fue juzgado en jurisdicción privilegiada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y condenado a dos años de prisión. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, sí. 2005 creo. Allí también se discutió este tema, pero la Suprema mantuvo su criterio en esa ocasión de que era perfectamente constitucional, porque lo establecía la Constitución, que se juzgara en única instancia en el Pleno de la Suprema Corte. Es que en esa materia había todo un precedente, una jurisprudencia que se cambia ahora, ¿no?, con la decisión de la Suprema. Por eso digo, la que se aplicó con el chino, García, era la que existía hasta hace dos días. Ajá. Y ahora ha cambiado radicalmente porque la Suprema ha dicho, por ejemplo, el arrastre quedó eliminado. Y eso estaba muy bien en materia electoral, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora el arrastre de que si usted cometió un delito conjuntamente con una de las personas que tiene jurisdicción privilegiada por la función pública... Todos van a la... Todos iban. Iban, ya no van. Sí. Pues el senador o el diputado o el juez de la alta corte que tiene también jurisdicción privilegiada que arrastra a aquellos que participaron con él en el delito. Sí. Y lo arrastra a donde sea, a la jurisdicción privilegiada. Eso quedó borrado. Bueno, hay una particularidad en este caso que es muy importante. Y es una de las consecuencias de que un partido tenga secuestrada la justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no solo viene del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, sino que además fue el jefe de campaña electoral del imputado senador Tomy Galán para la senaduría de San Cristóbal. Es decir, el que ahora es presidente de la Suprema Corte fue el jefe de campaña del senador imputado en el caso de Brecht. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, eso lo que crea son suspicacias, y da derecho a todo género de dudas, ¿no? Pero bueno, aquí lo que mucha gente se tiene que estar preguntando es ¿y cómo afecta esta decisión el caso de Brecht? Así es. Bueno, porque ya sabemos que va a afectar todos los demás casos de aquí en adelante. Olvídense del arrastre hacia futuro para nuevos casos. Pero hay este caso que acaba de ser después de cuatro meses, cinco meses de trabajo de la Suprema Corte de Justicia, eso comenzó en septiembre de este año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hemos estado dándole seguimiento por el canal de YouTube del Poder Judicial a esas audiencias de la Suprema Corte que comenzaban a las tres de la tarde y terminaban en la noche, ¿no? Y la gente se pregunta ¿y cómo afecta este caso? Bueno, lo que pasa es que el proceso penal tiene un plazo de duración que no se puede exceder, que es de cuatro años. Si se excede, se extingue la acción penal. Entonces, ¿cuándo comenzó este caso? ¿A partir de cuándo comienza a correr ese plazo de cuatro años, en primer lugar? Bueno, a partir de medida de coerción o de anticipo de prueba, pero aquí, medida de coerción que es el caso aplicable, cuando los arrestaron a todos y le pusieron medida de coerción, a partir de ahí comenzó a correr inexorablemente un plazo de cuatro años, que solamente se puede extender si en esos cuatro años se logra una condena sobre el fondo, ¿no? En alguna instancia. En primera instancia. En primera instancia. Y entonces, si se logra una condena dentro de los cuatro años, en primera instancia, se extiende por doce meses adicionales. El plazo fatal en el que hay que concluir el caso de manera definitiva o de lo contrario se extingue. Entonces, repito, ¿cuándo se tomaron, cuándo comienza a correr ese plazo? Cuando se tomaron medidas de coerción, ¿cuándo ocurrió eso? Mayo del 2017. Comiencen a contar. Al 2018 un año, al 2019 dos años, de mayo a diciembre en que estamos dos años y medio, ¿no? Los años siete meses. Queda un año y tres, cuatro meses para que este caso sea, tenga una sentencia de primer grado de fondo. Ustedes vieron el trabajo que estaba pasando la Suprema Corte de Justicia en todas esas audiencias. La cantidad de incidentes, eso se va a repetir ahora igualito en primer grado. ¿Tú piensas que eso puede ser intencional? Mira, yo lo primero que tengo que decir para ser justo, que esto que ha pasado no es responsabilidad, del Ministerio Público. No, la responsabilidad del Ministerio Público va a haber hecho un expediente chueco. Eso es otro, eso es un tema diferente. Además, sin investigar ninguna de las obras de Odebrecht en los gobiernos de Danilo Medina. Pero si, eso es completamente diferente y tú tienes razón. Pero si yo hubiese sido el Procurador General de la República, yo en ese momento no hubiese podido. Hubiera un expediente. No hubiese podido, pero no hubiese podido decir, van a eliminar el arrastre. ¿Por qué ser un precedente sentado de manera pacífica desde que yo comencé a ejercer la profesión hace 40 años? Entonces, a mí no se me hubiese podido ocurrir que la Suprema iba a tomar esta decisión. O sea, no se le puede atribuir una responsabilidad al Ministerio Público. No, 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 claro. Es la Suprema que ha tomado esa decisión. No, porque es que son, es un cangrejo que tiene dos muelas, ¿verdad? Una, porque la justicia se divide en dos partes, el Ministerio Público y la Judicatura. El partido tiene controlado las dos patas, las dos muelas. Y el procurador, comité central, el presidente de la Suprema, comité central. Y una mesa de dos patas como que no se sostiene. ¿Verdad? Entonces... Pero frente a este caso el Ministerio Público fue sumamente crítico, ¿no? De la decisión de la Suprema Corte de Justicia. E incluso en los votos disidentes, creo que cinco jueces de la Suprema emitieron votos disidentes. Hay serios cuestionamientos a la decisión y plantean el riesgo de que este caso de Odebrecht no pueda ser conocido, investigado. Miren, lo primero que va a ocurrir es que la Suprema dijo que no es competente. Y por eso envió el caso ante el juez que entiende competente. Ah, pero... ¿Y qué pasó con el trabajo del magistrado Ortega Polanco? Porque es un juez de la Suprema y fue el juez de la instrucción de este caso. Sí. Entonces, ¿tienen algún fundamento los abogados de los imputados en decir si la Suprema no podía conocerlo? La instrucción no vale. No vale. Hay que comenzar de nuevo. Bueno, yo sé que algunos van a decir ¿cómo? Comenzar de nuevo la investigación. Eso sería lo mejor porque entonces tal vez se hace una investigación donde estén todos los generales. Pero es el mismo procurador que está. Pero el problema es el plazo. Es el plazo, el proceso. Es que quedan un año, dijimos ahorita y medio, Ponte. Sí. Un año y medio, ¿no? Ya no hay tiempo para eso. Pero lo primero que van a hacer los abogados, los imputados es decir todo lo que hizo Ortega Polanco es nulo. Esa decisión de enviar a juicio de fondo la audiencia preliminar es nula. Entonces, hay que comenzar de cero. Eso es lo primero que van a hacer. Ya hubo declaraciones del presidente de la Suprema Corte diciendo que no, que eso no comienza de cero, que comienza en juicio de fondo. Habrá que esperar la decisión completa porque lo que se ha publicado hasta ahora es solamente la parte dispositiva. Habrá que ver los argumentos para poder entender esa posición del magistrado presidente Luis Henry Molina de que no, de que es a partir del juicio de fondo a ver si está sustentada en esos argumentos. Pero la realidad es que el caso de Brecht ahora mismo está en serio peligro. Lo próximo que va a pasar, el próximo paso que se va a dar en materia judicial, ya concluimos la entrevista pero nos gustaría saber qué va a pasar lo que viene ahora es, ya fue remitido el expediente al primer grado y ahora se va a sortear cuál es el tribunal colegiado que va a conocer en primer grado de este caso. Eso debe ocurrir en los próximos días y bueno, yo estoy seguro que ahora en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde están las sedes de los tribunales colegiados de primer grado todos los integrantes de cada uno de esos tribunales colegiados deben estar con los dedos cruzados para que no le caiga este expediente arriba. De hecho, yo estaba ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y varios jueces y fiscales estaban entre todos comentando viene para acá porque este es un expediente con mucha presión desde el punto de vista político para tratar de lograr impunidad en este caso. Eso nadie tiene duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Álvarez. Bueno, un momentito entonces vamos a hablar con Jairomi Castro Coordinador General de Participación Ciudadana y Jamil Chaín Representante del Centro Juan 23 para hablar sobre el manifiesto por un sistema electoral transparente que una serie de organizaciones han emitido. Regresamos en un momento. y creyendo en tu promesa por ello yo me rendo